Ah, Tulio, yo te traje un árbol de manzanas ¡Ah, basta ya! ¡A mí no me gustan las manzanas! ¿Quién me va a cerrar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me está parando? ¡Está bajando! No queremos que nos eches, Tulio ¡Sí, sí! ¡Por favor! ¡Se hace frío! ¿Quién me va a curar el corazón pastilio? ¡Puñen a nadie que no me la convene! Públicos, vamos a la nota mientras yo sigo decidiendo ¡Por favor, mío! ¡No nos vente! ¡Por favor! Públicos, vamos a la nota para que duelo ¡Y me sentí cariño, mi cariño mío!